Tiempo de NBA, empiezan a temblar algunos conjuntos europeos tras la idea que surge en Estados Unidos de crear una liga menor con fuerza, no lo que ha ocurrido en los últimos años. Y es que ahora en la NBA empiezan a pensar que tener una liga secundaria podría reforzar sus proyectos de futuro en base a algunos jugadores que no tendrían que venirse a Europa para jugar. La crisis está haciendo estragos en muchos conjuntos europeos que están probando a jugadores a los que nadie conoce y de esta forma, desde luego, esos jugadores se quedarían en Estados Unidos. Así que los conjuntos europeos van a tener que afinar muchísimo en la planificación de fichajes.